Hola que tal amigos, como están? El día de hoy nos encontramos en Nissan Nami Pachuca y quiero mostrarles una camioneta de cuarta generación, nada más y nada menos que la Nissan Strike Latino Plus recuerden que la encuentran aquí en su sucursal de Nissan Nami Pachuca voy a mostrarles algunas de sus características, ven, acompáñame esta camioneta cuenta con rines de 19 pulgadas, además tiene retrovisor inteligente también cuenta con pantalla de 12 pulgadas y quemacoco panorámico cuenta con una cajuela con un sistema no tos bueno amigos, esta es la camioneta de innovación de cuarta generación recuerden que la tenemos aquí en su sucursal de Nissan Nami Pachuca